El Señor quiere que vivas en sintonía con su reino, que lo busques y obedezcas, entonces se encargará de bendecirte, supliendo tus necesidades por añadidura. Cuando obedeces sus normas, te pones bajo la bendición de su reino, que lo suple todo. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, la nueva traducción viviente dice Así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Nuestra tendencia humana es preocuparnos por todo. Cuando aprendemos lo que es confiar en Dios y vivimos de acuerdo a esa confianza, la preocupación comienza a desaparecer, y la verdadera calma interior que viene por la fe llega a ser nuestra forma de vida. Cuando las personas se alejan de Dios, viven preocupadas todo el tiempo y son asaltados por toda clase de temores. Pero en el momento que nos decidimos a tener fe, aceptando y descansando, en que Dios tiene el control de todo, las cosas comienzan a ser diferentes. El Señor no necesariamente se manifiesta cuando hay necesidad o cuando hacemos sacrificios tratando de comprar su favor. Es la fe la que hace que busquemos primero a Dios, que lo amemos y seamos honrados para que luego su bendición se manifieste. Hagamos juntos esta oración. Padre Dios, hoy te busco sobre todas las cosas. Lléname de tu amor, de tu fe y tu palabra, porque sé que tienes el control de todo y no debo preocuparme. Me pongo bajo la bendición de tu reino y me comprometo a vivir siendo honrado. Sé que todo lo que necesite me lo darás por añadidura. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. 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 Amén.